Este fin de semana, Michelle Salas se casó con el empresario Danilo Díaz Granados en Italia. La pareja se conoció en 2016 a través de amigos en común, fue amor a primera vista, ya que no nos separamos desde que nos conocimos, explicó la novia para Vogue México y Latinoamérica. Michelle Salas vistió un espectacular vestido a la medida de Dolce y Guevane, una firma con la que tiene una estrecha relación desde hace varios años. Salas cuenta que deseaba algo que se sintiera sofisticado y festivo meses antes de su compromiso, ya había pensado en la casa italiana para encomendarles esta prenda tan especial. Adicionalmente, portó otros dos vestidos un tanto más relajados para la celebración, que se extendió durante dos días. Complementó con joyería de Chéfen y Coo. En cuanto a la ceremonia, la empresaria mexicana deseaba preparar algo muy pequeño, muy íntimo y muy privado. La idea era poder encontrarnos con las personas que nos han acompañado en nuestra historia de amor y simplemente reunirlos para celebrar con ellos nuestra unión. Para ello, contó con el servicio de planeación de bodas de Gutiérrez F. Studio, propiedad de Fernando Gutiérrez, Warren Planner y uno de sus mejores amigos desde hace 15 años. La boda de Michelle Salas contó con detalles íntimos relacionados con su familia. Previo a la ceremonia en Italia, pudo celebrar una recepción en compañía de su bisabuela, la primera actriz mexicana, Silvia Pinal, organizada por el coleccionista Eugenio López. Además, Salas quiso rendir homenaje a uno de sus recuerdos de infancia, cuando olía a los perfumes que su abuela, Silvia Pasquel, resguardaba en un mueble de madera. Para ello, colaboró con la marca mexicana de perfumes, House of B, con una fragancia especial para su boda llamada Ave María. A la celebración asistió la familia de la novia, su madre, Stephanie Salas, acompañada de su pareja, el actor Humberto Zurita, así como su hermana, la actriz, Camila Valero. Al final del día, Michelle admite con alegría que su boda fue todo lo que soñaba cuando era niña, el lugar, mi vestido, la compañía. No podría haber pedido más. Tener a mi lado a un hombre que es mi mejor amigo, mi cómplice y con el que me siento feliz y plena. Acompañada de mis papás, mi hermana, familiares y la familia que escoges. Hoy puedo decir sin duda hay que tener cuidado con lo que uno desea, ya que si de verdad quieres algo y luchas por conseguirlo, los sueños se hacen realidad. Las sorpresas para la pareja continúan, pues el lugar de su luna de miel se llevará a cabo en una locación secreta. Los recién casados vistieron Dolce y Guevane a la medida. Fiel a su estilo elegante, Michelle Salas llevó un vestido de novia atemporal y sofisticado. El vestido es el protagonista de esta boda. Cuando Danilo me vea creo que se va a quedar en shock porque no creo que se imagine el tamaño, dijo la novia para Bobbe. Michelle Salas conoció a Danilo Díaz en 2016 y fueron inseparables desde entonces. Aunque México fue su primera opción para casarse, Salas eligió a Italia como el destino para su boda al considerarlo la fusión perfecta entre historia, naturaleza y tradición. La novia disfrutó de la compañía de su madre, la actriz mexicana, Stephanie Salas. Michelle Salas compartió las postales de su boda en exclusiva para Bobbe México y Latinoamérica. Foto familiar, Michelle Salas y su hermana, Camila Valero, acompañadas de su madre, Stephanie Salas y su pareja, Humberto Zurita. Michelle Salas al lado de su hermana, Camila Valero, y su madre, Stephanie Salas. Michelle Salas se comprometió con Danilo Díaz en mayo de este año. El inicio de para siempre, compartió Salas en Instagram. Michelle Salas optó por un look de belleza radiante y sofisticado. Para el tema de beauty junto con Dolce y Gabbana decidimos enfocarnos en celebrar la piel con el lema «Las is more», explicó Salas. Michelle Salas encarnó la elegancia nupcial durante su boda en Italia. «Es solo un momento en tu vida. Buscábamos hacer una experiencia que fuera muy única para nuestras familias y nuestros amigos más cercanos». Rumbo a la celebración. Juntos, sentimos que podemos lograrlo todo. Lista para celebrar. Michelle explica que, más allá de todos los detalles de su boda, esta era una celebración femenina. Me siento profundamente afortunada de poder ser hoy la mujer que soy, donde yo he podido dictar mis propias reglas con las que me siento auténtica, clara y real. El amor es la fuerza más poderosa que existe en la tierra, así que mi gran día es un tributo a eso, un tributo a la mujer en nuestro tiempo y nuestra época. Los novios en camino. Celebración familiar. La mamá de la novia rumbo al altar. Michelle Salas y Danilo Díaz dieron el «Si quiero». Un momento para no olvidar en Italia. Los novios listos para festejar. El sello de un compromiso. Hora de la fiesta. La novia compartió un baile con su madre. La fiesta continúa. Queríamos algo muy pequeño, muy íntimo y muy privado. La idea en realidad era poder encontrarnos con las personas que nos han acompañado en nuestra historia de amor y simplemente reunirlos para celebrar con ellos nuestra unión. Michelle Salas también llevó otros diseños de Doce y Guevane. Una velada para celebrar la unión y el amor. La fiesta se extendió durante dos días en Italia, en compañía de familiares y amigos más cercanos. El primer baile de los novios. En verdad nunca imaginé que sería un proceso tan enriquecedor. Aprendí muchísimo en el camino. Cuéntame Shaw sobre la planeación de su boda. La boda con la que soñaba cuando era niña era tal como lo fue. El lugar, mi vestido, la compañía. No podría haber pedido más. Aunque usualmente es el padre, el abuelo o el hermano quien lleva a la novia hasta el altar. Aparentemente fue la actriz Japhne Salas quien entregó a su hija Michelle Salas momentos antes de unirse en matrimonio con Danilo Díaz. Eso fue lo que habrían revelado las exclusivas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram. La actriz portó un vestido color turqués oscuro y caminó junto a su hija a través de un pasaje de grava, el cual estaba al centro de un gran jardín de la Toscana italiana en el que se celebró el casamiento. Entre comentarios, muchas personas externaron gusto por la decisión de la familia. Ambas se dejaron ver muy felices en este día tan especial para Michelle Salas. Es importante mencionar que la boda de la joven se convirtió rápidamente en el centro de atención por la supuesta presencia de Luis Miguel en el gran evento. De igual forma, la revista quien aseguró que sí fue su padre el encargado de acompañarla hasta el altar. No obstante, la narración de un periodista el pasado 14 de octubre ya había revelado que Luis Miguel no fue el encargado de acompañar a Michelle hasta el altar. Esto fue lo que narró el testigo de la boda. Justo antes de subir al altar, se han mirado, se han dedicado unas palabras. Han vivido un momento muy íntimo y que yo creo que ha sido muy emocionante para los dos. Han estado charlando antes de ella reencontrarse con su pareja, narró. Esa pequeña interacción habría sido el reencuentro que tuvieron Luis Miguel y Michelle, ya que si bien el cantante no habría tenido una participación activa en esta ceremonia religiosa, se sabe que estuvo presente durante el evento en el que finalmente se dio el sí con Danilo Díaz el pasado 14 de octubre. ¡Gracias!